El arte textil incaico es una de las más antiguas tradiciones textiles de los andes y llegó a ser una de las más desarrolladas durante el apogeo inca, debido al uso de diferentes materiales y técnicas. Por años se manufacturaban telares hechos a mano, con técnicas como el anudado y el entrelazado, técnicas ancestrales que han pasado de generación en generación. Más de 600 años después, las técnicas ancestrales siguen vivas y son parte de la tradición de las comunidades andinas. Desde las alturas de nuestra sierra peruana, diferentes comunidades andinas conviven trabajando la lana de alpaca. Ellos se dedican a crear hilados únicos hechos a mano, teñidos naturalmente, tejiendo prendas textiles únicas en color, textura y forma. Prendas con diseños que narran la historia de nuestra cultura milenaria. Nuestros artesanos peruanos crean bellos artículos fusionando telares con técnicas ancestrales, creando productos innovadores que les permite su desarrollo económico y social. visitamos el taller de la familia Mejía, quienes se dedican a la peletería. Mi nombre es Catiana Lizbeth Quisto Mejía. Nosotros realizamos trabajos artesanales en cuero con aplicación de tejidos, como son las carteras, las mochilas, morrales y calzado artesanal, que son las botas, botines, zapatillas, sandalias. Yo trabajo en familia con mi papá, mi tío, mi tía y mujeres de la zona altandina del Jusco, quienes tejen a telar o a mano las aplicaciones para decorar nuestros productos. ¡Gracias! 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 Otro artesano que trabaja con la piel de las alpacas es Edgar Mamani. Mi nombre es Edgar Mamani. Mamani represento a la empresa Emine Artesanías. Yo soy de Sikuani, Canchis, Jusco. Nosotros realizamos los productos hechos en piel de alpacas. Son juguetería, como diamitas, leones, osos, alpacas. Nosotros venimos trabajando con las comunidades y con familias que se dedican a este tipo de arte y ellos no tienen cómo vender sus productos que hay en la zona. Entonces nosotros estamos acopiando, viendo y trabajamos con varias familias y comunidades. Nuestro agradecimiento a todos los artesanos y diseñadores peruanos quienes contribuyen al desarrollo socioeconómico del país. Gracias. Gracias.